Necesita ayuda. ¿Qué pasa? Panic por serenito, tranquilo. El show ya casi terminó y lo hiciste muy bien. Pero es tiempo de dar tu reverencia final. ¿Dos contra uno? Eso es trampa. Supongo que tendré que guardar las cosas. ¿Qué? Dale, dale, dale. Dale, no pierdas el tiro. Si ya soy el nuevo tú. A ver, unas carreritas. Me encantan las carreras. Intenta seguirle el paso al original. Para nosotros, claro. Y con nuestros... ¡Oliola! ¡Oliola! Deja de confiarme. ¡Deja de confiarme! ¡Y Sonic va para abajo! ¡Puede saborear su inminente derrota! Que imagino que sabe a asfalto. De acuerdo. ¿Y si cambiamos tu cara? Al menos yo tengo cara. ¡Ja, ja! Debo admitirlo. Tú no solo pierdes. ¡Pierdes de forma épica! ¡Acéptalo! Nunca me vencerás. Eres muy lento. Menos bla, bla y más pum pum. ¡Ay, no!